FALA FICA DE REVOLUCIÓN LUCHA LIBRE Este domingo 12 de agosto Festejamos el especial del Día del Niño Que mejor, gimnasio salesiano, revolución lucha libre Y todos los niños juntos y revueltos Viendo la mejor lucha libre de Chile y profesional Para todos ustedes niños que tienen el sueño de ser luchadores Este día domingo abriremos las puertas del salesiano A las 4 de la tarde Y no a las 5, 5 y media, un cuarto para las 6 Como es de costumbre, a las 4 Para que hagamos una clase de lucha libre A todos los niños que estén presentes ese día Con Montoya, el luchador más rápido de Chile Y uno de los profesores más antiguos que van quedando Que no se les olvide Pero bueno, el tema es que ustedes lleguen a las 4 Y vamos a hacer una clase especial Para todos los niños que quieran participar Se suban al ring Gigantesco de revolución lucha libre Que tiene muchos lados, marea un poco Pero es extraordinario, de todas formas A las 4 de la tarde No se olviden, revolución lucha libre 12 de agosto Veo sangre desbordándose por todos los lugares En proporciones exageradas Comparándose con los pares Rompiendo camino por los entranes del colombiano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!